Esta base texturada es una mezcla especial Pero es texturada, parece que tiene un poco de piedras Pero es hieso Y me hace acordar cuando a veces íbamos a hacer paisaje a la playa o al campo Ya tenías tu cuadro empastado, con los colores limpios, muy bonitos Y venía el viento y se traía abajo tu cuadro, con el caballete y todo Y caía así fresco con el óleo sobre un sitio de tierra Y se mal lograba todo, una porquería Bien, ya seguimos Ya tengo un video más largo en donde explico un poco qué es lo que estoy haciendo aquí Para que puedan ver Y están invitados al taller de pintura de arte figura Vean los enlaces Hasta luego